Mis Amigos Mis Amigos Mis Amigos Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos ¿Cuánto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos? Ya borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más honro por ti Porque nunca he dejado de amarte